El domingo a la mañana, como siempre lo hacemos, tomamos el dato de corte del domingo a las 8 de la mañana, mientras algunos miran Netflix desde las 7 de la tarde, nosotros nos levantamos los domingos a las 8 de la mañana para hacer el cálculo de incidencia. Así funciona. Con ese dato nos dio 432. O sea que no entendemos cuál es la polémica. La verdad que no se entiende cuál es la polémica y también todas las especulaciones que hay al respecto de que bueno, vimos que como lo hacía Capital, ahora lo hacemos en provincia, de volver a la presencialidad. Nosotros hicimos siempre lo mismo. Hicimos lo que dijo el Ministro Trota, hicimos lo que establece la normativa nacional, hicimos lo que determina nuestra Dirección General de Cultura y Educación. Aplicamos la ley a pies juntillas, a rajatabla. La ley dice que pueden volver a la presencialidad a aquellos distritos o aglomerados urbanos que tengan menos de una incidencia de 500 casos o menos del 80% de ocupación de las camas de terapia intensiva. Y es exactamente lo que hicimos. Aplicar la ley tal como está prevista. Aplicar la ley tal como está segurmente. Gracias por ver el video.